La madre del joven fallecido, la doña Jenny Martínez, y el joven Junior Barrett. Ella me está preguntando hace un momento que hay otro hijo de ella allá en Boston. Y que Junior quería ir a Estados Unidos para entre los dos hermanos construirle una casa. Me parece una cosa como muy noble. Los dos hermanos se quieren buscar con una finalidad de tener los recursos que permitieran la construcción de una casa sumada. Y en eso les sorprende la tragedia. La madre es que es una historia, una historia de amor a la madre, de una relación fraternal. Y el propósito de su madre, entonces de ahí ocurrió esta tragedia muy penosa. Es una historia que conmueve. Y hemos venido justamente a ser solidarios con Manolo, con la familia, con todos aquí. Porque además es una historia que conmueve la república. Nosotros habíamos progresado en este país, habíamos avanzado. Y ya entendíamos que la migración masiva y ilegal de los americanos al exterior había desaparecido. Pero hemos sentido en los últimos tiempos, por ejemplo, tres aves que han superado. Por las romanas, por San Berno Macurico, jóvenes que quieren salir del país. Y ahora vimos esta nueva ruta a través de Centroamérica, México y Estados Unidos. Son cosas novedosas y que nosotros creamos superadas ya en la República Dominicana. Pero parece que ha habido un retroceso económico, social, jóvenes que están desesperados, angustiados porque no consiguen empleo. No consiguen empleo ni a nivel privado ni a nivel público. Entonces está llevando como esta situación de reversión de la realidad nacional en términos de progreso y de esas cosas. Y queriendo irse al exterior en un momento en que tampoco en el exterior es posible. Cada vez las condiciones son más difíciles fuera. En medio de esta crisis mundial, eso está muy complicado pero a veces no se entiende en el ámbito nacional. Aquí tenemos que luchar porque nuestro país progreso y que las condiciones estén dadas a que cuando progresan aquí consiguen una visa legal sin problemas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.